Estamos en platea para poder disfrutar de Matías Banacore y su tema Renacer de cara a lo que va a ser el 11 de octubre el Teatro Movie Center. Adelante Matías. Gracias. 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 Esa es la fuerza que metiste en tu recuperación y por eso se llama Renacer este tema, porque es una locura. Sí, el tema creo que el nombre simboliza bastante la música también. Tiene energía, tiene momentos bajos, sube, subidas, todo. La verdad que es un deleite verte tocar el piano. Viene la distancia de la que mete el acorde así, tiene una locura. Imaginate también, esa música lleva con todas las artes escénicas que mezclase en el show del movie. Tremendo. Tremendo, todos invitados. Entonces el 11 de octubre va a ser un espectáculo increíble. Y ya que vamos a pasar a hablar de redes sociales en la sección de tendencias, le vamos a preguntar a Matías por tus redes. Exactamente. Porque tenés el Instagram, parece que te llueven piropos en las redes a vos. Nos contaron. Una faceta de fachero, ahí no sé, galán, que no... Todo es bienvenido. Todo es bienvenido. En Instagram, estás en Instagram... Me voy a poner así. Ponete así, ahí va, sos inteligente, tocas el piano y sos galán. Pará, estás en Instagram y en YouTube obviamente también. En Instagram, Matías Barra Baja Banacore, en YouTube con mi nombre también encuentro videos y en Facebook también. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y éxito para el 11. Gracias, muy amable. Ha sido un placer tenerte acá, muchas gracias. Me voy, me voy para la pantalla a hablar de las tendencias porque justamente vamos a hablar de YouTube, que es una red.